Hola a todos, aquí la parte 23 ya de Metro Exodus, lo dejamos aquí, luego de descansar, esperar que se hiciera de noche, algo que debía haber hecho desde el principio, pero bueno, realmente, obviamente uno cuando juega por primera vez, uno no sabe si avanzando metro después de dormir y hacerlo de día, debe hacerlo en sigilo o no, eso no se sabe. Y lo otro, bueno, me queme si quieres, hay como entre comillas tres caminos, que por lo menos sé que la misión principal, o donde está la aquí en el mapa, aparece ahí en la iglesia, ¿verdad? Donde está el cementerio y todo, y acá no sé a donde me va a llevar a, y dentro de un túnel tampoco sé a donde me va a llevar, y bueno, mira. Vale, vamos al túnel, veamos si... Si podemos ir a cruzar no sé dónde, que la verdad, estoy re perdido. Vamos hacia el túnel. Ay, maldita serpiente. Vale. Menos más que nadie me ha tocado ir. Ja, el dibujo. Vale. Quiero ver dónde me lleva. Acá. Ya que del otro lado está... Hay enemigos. No sé si bandido o pirata ya no... O sea, pionero o pirata, no sé. Acá mataron un pirata. No sé si fue un pionero o... Ehm... Un pirata mató a un tipo porque no sirvió para nada. O no sé, viejo, no sé. Como vieron en el video anterior. Vamos a ver qué hay acá. Vale. 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 No, 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 no. ¿Cuántos fringos tiene? Creo que son dos o tres, no sé. Vale. Este está vivo pero no puede hacer nada por él. Tenemos dos cuchillos. ¿Tenemos fuego? Aquí. Bien. Vale, creo que llevaba el lugar... ¿No estoy en el cementerio? Ah, por cierto, en el video anterior... Me di cuenta después que había como una misión secundaria apareció un signo de interrogación que lamentablemente me di cuenta después de haber cruzado al otro lado con la tirolina. Así que no son aliados de pioneros, son otro bandido, por decirlo así. ¿Qué? 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 No se desea hacer nada de tu vida. ¿Pero a este sonido? Bien. No se ha dado bien. Deberíamos regresar a todos esos ojos, ¿verdad? Mira... Y dos Ay, justo se da vuelta acá Menos mal que elegí De noche Ay, no sé si matar Ya matemos a este Bueno, no quiemos a este, mejor dicho Vamos, rápido, rápido, rápido Que va a ser más rápido este Vamos Muy bien No sé si está adentro o afuera Vale Silencio, perro Bien Estoy mirando hacia acá No Estaba mirando hacia acá Vamos rápido Creí que me iba a verme Son demasiado Lo repito Menos mal que elegí de noche El otro está mirando hacia acá Hay que ir dos Sí Casi me pilló Vamos a ver Vamos a ver Muy bien Hay otra armada aquí adentro, ¿no es cierto? No te pareció de la nada Bien Como mejor cuando avanzo X juego Y ya por el tema de sigilo Mejoro También O sea, dependiendo de las horas del juego, ¿verdad? Sobre todo en el sigilo, porque yo en el sigilo soy malo Sobre todo en el inicio del juego de sigilo En el sigilo siempre parto con el pie izquierdo, pero después Mejoro Y entre comillas se me hace más fácil Obviamente tengo mis fallos y todo, pero Pero no comento tantos errores como desde el principio Y eso es que normalmente a medida que avance la historia del juego El sigilo se hace más difícil ¿Estoy en la iglesia? No, 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 no De hecho Bueno, tanto como el túnel Y del otro lado Me lleva a este mismo lugar Y la puerta De la entrada principal de la iglesia O del cementerio, mejor dicho Lo llevan al mismo camino O sea, así o así Enfrentarnos con ellos Lo que estoy haciendo ahora Lo llevan al mismo camino, básicamente Acá hay más ¿De qué hay más? ¿Lobré pasar aquí? No Uh, me confié Está quieto Vale Plan B No No Vale Me sorprendió Si yo tiré la maldita Lata Como tres más Por lo menos Vamos Por lo menos Creo que quedan dos más No, ni por si acaso Tres más Por lo menos No No gira hacia acá Por favor Vale El tipo se está relajando No Por favor Dime que puedo noquearlo Vale Bien ¿Puedo ver el cadáver? No sé Bueno, el cuerpo Sí, ven Racioné mal Tenía la opción De noquearlo Pero no importa De los diez Un poco más Que he matado O sea Noqueado Mejor dicho He matado a uno Hay otro más Quejándose Aquí Pero es un Puto rehén Que no sé Si tengo la opción De liberarlo Ah, no Ya estuve aquí Sí De un otro modo Había estado Dándome la puerta Era los sujetos Que estaban aquí Afrente Por eso Que habían tanto Estaban teniendo Una conversación Y ahí dejaron de hablar Y empezaron a vigilar Nomás Hacer su trabajo Muy bien Hmm Por unos par de metros nomás Aparece recién el radar Y estamos hablando De que está cerca, no lejos Vamos, apúrate No quedalo Bien Creo que es acá, ¿no es cierto? No hay nadie, ¿no es? Me parece carter ahí peligroso Y ahora, no sé qué hacer Una maldita nota Guaderno sucio El campamento está desierto No están los lorganeños De lo que hablaban los muchachos No hay ningún Escapamiento del desierto No hay ningún acertamiento Ni nada Se esconderá todo el bosque Si así, ¿qué sentido tiene que saltarlo? Bueno, si el jefe dice salta Tú lo haces A menos los mosquitos Ya se hastiaron Oímos disparos cerca del rey Y fuimos allí corriendo Pero solo era Red disparando un ciervo ¿Qué cabrón le estuvo a punto De darle una paliza? Al final volvieron solo los ciervos Por la mañana faltaban Dos centinelas Volviendo al bosque A buscarlos Encontramos nuestro hombre He clavado los árboles Con flechas Y con el fespacuenzo Remanón Hijo de puta Menos sabemos que están aquí El grupo de rey Desapareció en su camino A la iglesia Hay una pequeña aldea Ahí abajo Allí se esconde Bueno, se merece lo que le pase Tardarán en morir Vale No sé qué hacer ahora Creo que directamente Tenemos que ir Afrente de la iglesia Sí Y tenemos que Pasar allí Por allá arriba A ver No tengo claro Dónde ir O sea ¿Por dónde de hecho? Sé que tengo que ir a la iglesia O afrente de la iglesia Por acá sería entonces, ¿no? Acá solamente un puente Son francotiradores Vale La iglesia está allá Por acá, ¿no? ¿Va a ser por acá? No sé Vale Aquí no sé Si hay más enemigos, ¿eh? Sí Mmm, sí Vale ¿Por ella devolverme? Pregunto Sí Salud Sí Sí Tengo mal presentimiento 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 ¡Suscríbete! ¡Dios mío! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ah, mira! Que pasa acá ¿Dónde estaba? Aquí No hay combustible Que mal Es que necesitamos combustible Así podemos tener contacto con ellos Pero no hay No tenemos electricidad Básicamente A la flecha explosiva Inflige mucho daño al impactor Contra el objetivo Sin embargo la belleza pierde su ventaja El sigilo 7 de 7 Ah no, pide tanto 1 a 5 Municiones, todo esto Dejemos la cita cual Aquí no hay nada nuevo No Aquí eso si hay que ser limpieza Está limpio Sorpresivamente todo limpio Todo limpio La belleza no Muy bien Ay, 24 como máximo El corte molotov 1 a 3 Sí, dejémoslo así Vale Vale , tal vez el No hay No hay mal 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 bien que bien vamos ¿es en serio? es solo una música de fondo es solo una música de fondo ¿es en serio? 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?